Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, de regreso a casa. Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. Ah, ¿van a dar por última vez, señor cerdito? Ah, sí, nado por última vez antes de irme a casa. Quiero que estas vacaciones duren por siempre. Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí, extraño a mis amigos, y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa, pero estoy segura que llegará pronto. Hoy volvemos a casa. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Suzy Oveja vino a jugar con Peppa. Hola, Suzy. Hola, abuela cerdita. ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Suzy, pero regresará hoy. Oh. Suzy extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno, ¿todos están listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vámonos a casa! Adiós. Chao. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. Hola, oficial. Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Peddy! ¡Ya nos vamos a casa! Suzy Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. Hola, Suzy. ¿Ya regresó Peppa? No, Suzy, pero está volando de regreso. Sol al sol, tú verás. Si volan en un avión, tú vas. Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. ¡Ay! No se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa. Todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suzy. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suzy. Peppa y Suzy son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. Mira, Goldie. Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Llovió todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Suzy les encanta brincar en los charcos de lodo. Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. ¡Pepa! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable. Además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor Elefante. El señor Elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un geconido. Edmond sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en la ambulancia, doctora? No. Las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! ¡No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster! ¡Ay, sí! ¡Soy la veterinaria voladora! ¡Ay, qué bueno! ¡Llegó la veterinaria! ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el abuelo cerdito! El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Lucas, estás sufriendo náuseas. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo. Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. Peppa. ¡Espejos! Mamá Cerdita pone un gran espejo en la pared del cuarto de baño. ¡Perfecto! George cree que hay otro cerdito en el cuarto de baño. Es un espejo, George. Los espejos reflejan. Por eso puedes verte a ti mismo. George, ¿qué estás haciendo? George se mira a sí mismo en nuestro nuevo gran espejo, Peppa. Es muy brillante. Vamos, George. Busquemos más cosas que reflejen. Papi, estamos buscando cosas brillantes para reflejarnos. Vean la cuchara. Peppa y George pueden ver su cara en las cucharas brillantes. ¡Nuestra cara se ve chistosa! Ahora, volteen la cuchara. ¡Estoy de cabeza! Y vuelvan a voltearla. Ahora estoy del lado correcto. ¿Eso cómo pasa, papi? Es simple, Peppa. Las superficies cóncavas reflejan las ondas de luz a la inversa a su origen. Y... ¿Es magia? Eh... Sí, es magia. Sucia Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa y George! ¡Hola, Suci! Mira esto. ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara brillante! Mira, puedo ponerte de cabeza. ¡Guau! ¿Cómo funciona eso? ¡Es magia! Mi papi me lo dijo. ¡Ah! Busquemos más cosas mágicas. ¡En el jardín! George encontró un charco de lodo. ¡Oh! Brilla tanto que podemos ver nuestras caras. ¡Puedo ver el cielo! ¡Hay una nube! Aquí están Pedro Pony y Dani Perro. ¡Hola a todos! ¿Acaso se les cayó algo en el charco? No. Estamos viendo el cielo. Pero el cielo está en el cielo. ¡Mira esta cuchara! ¡Es mi cara! ¡Se ve graciosa! ¡Guau! ¡Ahora estoy de cabeza! ¿Cómo funciona eso? ¡Es una cuchara mágica graciosa! Yo sé dónde hay espejos graciosos y muy grandes. ¿En serio? Espejos ondulados en una carpa. ¿Dónde hay espejos ondulados? ¡En la feria! Los padres llevaron a los niños a la feria. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vean mis asombrosos espejos ondulados! ¡La carpa está llena de espejos ondulados! ¡Oh! ¿Pero qué le pasó a mi cuerpo? ¡Eres una gelatina! ¡Gelagelatina! ¿Cómo hace eso, papi? Es muy simple. Son ilusiones de diferenciales ópticos de superficies cóncavas y convexas que generan patrones que... ¿Así que es magia? Ah, sí. Es magia. ¡Míreme! ¡Estoy todo aplastado! ¡Tengo un cuello largo, como jirafa! Este espejo se ve excelente para mí. ¡Papi! ¿Pero a dónde se fue tu panza? ¿Qué panza? Es mamá liebre con sus gemelos liebres, Rosy y Roby. Hola, hermana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermana. No debo hablar mucho, porque tengo clientes en la carpa. ¿No son fabulosos los espejos, papá cerdito? ¡Guau! Veo dos de ustedes. ¿De qué habla? La veo en el espejo, pero no hay espejo. ¿Eso es... magia? ¡Ay, papi! ¡Es la señorita liebre! ¡Y mamá liebre! ¡Ah! Supongo que somos un poco parecidas. ¿Por qué? ¡Somos hermanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Oh, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca Conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pedro llega tarde! El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. ¡Ay, no! ¡Pedro Pony no está aquí! Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. ¡Pedro! ¡Despierta! Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! Quizá llegamos temprano. No, Pedro nos dejó el autobús. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! Pedro siempre llega tarde. ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! Sí que te gusta dormir. ¡Oh! Sí, señora Gacela. ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! Señora Gacela, tengo que ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! Es el taller de Gran Perro. ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? El baño, por favor. ¿Estás segura que no quiere combustible? No. No hemos ido a ningún lado aún. Bien. Siguiente parada, el museo. Eh, ¿dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Hmm. Estábamos cerrando. Pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina lleno de cosas viejas. ¡Oh! ¡Oh! Hmm. ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, boom, bing! ¡Bing, boom, bing, bing, boom, bing, boom, bing, boom! ¡Atajo! ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El capitán! Peppa y sus amigos juegan en la casa de Danny Perro. Soy el capitán del barco, navegando por el océano. Nosotros somos piratas, rayos y centellas. ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal? ¿Mami? ¡Es del capitán Perro! ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Zebra! ¡Hola, capitán Perro! ¡Hola! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! ¡El capitán Perro llegó a casa desde el mar! ¡Mi capitán Perro! ¡Mamá Perro, querida mía! ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! ¡He decidido que mis días de viajar terminaron! ¡He viajado por el mundo e hice una fortuna! ¡Oh! ¡Y luego la perdí! ¡Oh! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Me encanta viajar! ¡Pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy! ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! ¡Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre! ¡Déjenme contarles sobre mis viajes! ¡Me fui por un año y un día! ¡Navegando por el mundo! ¿Por todo el mundo? ¡Sí! ¿Qué hice hasta abajo? ¿Te caíste? ¡No! ¡Me agarré muy bien! ¡Guau! ¡Qué gran aventura! ¡Lo fue! ¡Y traje regalos para todos! ¡Oh! ¡Regalos! ¡Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, Dani! ¡Puedo pegarle más fuerte! ¡Creo que eso es suficiente por ahora! ¡Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta! ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. ¡Sí! ¡Oigo la orilla del mar! ¡Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Esto me será muy útil! ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el Capitán Perro ya se despertó. Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. ¡Pero papá, ya no eres un navegante! ¡Oh, sí! Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano, pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? ¡Sí! ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani, si tú eres mi primer oficial. ¡Sí, por favor! ¡Lanza el bote! ¡A la orden, capitán! ¡El viento viene del sudeste! ¡Las aguas están en calma! ¡Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo! ¡Ahora mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos! ¡Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos! ¡A todos les gusta navegar por estanques de patos! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Juegos en el jardín! ¡Es un lindo día soleado! Peppa y George están en el jardín. Papi, estamos aburridos. Pero hay mucho que hacer en el jardín. ¿Cómo qué? Eh, sentarse en una silla, leer el periódico y ver el césped. Pero esas son cosas que hacen los papás. ¡Hola! ¡Hola, Susy! ¿Qué están haciendo? Nada. Estamos aburridos. Yo también. Por eso vine a tu casa. Tengo una idea. Tenemos una caja de juegos de jardín en alguna parte. ¿Qué son juegos de jardín? ¡No lo sé! Aquí está. ¡Bolas de circo! ¡Haré malabares! ¡No son para malabares, Susy! ¡Son bolos! Ponemos los bolos aquí. Luego tenemos que pararnos aquí. Y tratamos de tirar los bolos lanzando la pelota. ¡Yo primero! ¡Hurra! Peppa ha tirado dos bolos. ¡Mi turno! Es muy difícil, Susy. Probablemente no puedas hacerlo. Susy ha tirado todos los bolos. ¡Hurra! ¡Oh! ¡Bien hecho! Ahora le toca a George. Como George es pequeño, puede acercarse un poco más. ¡Oh! George es muy pequeño para jugar a los bolos. A George no le gusta ser el más pequeño. Vamos a jugar al bate y a la pelota. Peppa puede lanzar la pelota y George tiene que batearla. Pero si alguien atrapa la pelota, George está afuera. ¡Está bien! ¡La atrapé! George está afuera. George es un poco pequeño para el bate y la pelota. Solo tienes que practicar más, George. ¡Ve cómo lo hago! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ups! Iré por la pelota. ¡Hola, mamá cerdita! Eh, ¿nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí. Pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Danny Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Ah, mi papi es muy bueno en eso. Bateo la pelota hasta la casa. ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Ah, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! Es muy alto para saltar por encima. ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! Ah, pero ahora bajamos más la vara. ¡Muy bien! Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande, solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo porque es pequeño! A George le gusta jugar juegos de jardín. ¡A todos les gusta jugar juegos de jardín! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El parque de dinosaurios! Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé, pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al parque de dinosaurios del abuelo conejo! ¡Oh! ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No, solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, abuelo conejo? Muy seguro, papá cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! ¡Oh! Las pisadas se detienen aquí. ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco, tobogán de dinosaurio! ¡Aaah! 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 Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Aaah! 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 A nosotros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? El pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos síganme! Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Pepa! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tienes, señorita Liebre? Tengo canoas. ¡Uuuh! ¡Quiero una canoa! En una canoa hay que remar. Eso es muy cansado. Tengo botes de vela. Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela. Y tengo botes de pedales. Esos se ven muy relajantes. Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. Disfruten su viaje. El bote no se mueve. No. ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. Tiene que pedalear. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues vámonos! Es como una bicicleta en el agua. Vamos en el lago en un bote de pedales. Papi hace el motor y le decimos, dale, dale. Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita Liebre. Queremos una canoa, por favor. Por supuesto. A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Haremos listos? Sí, papá Elefante. Entonces, ¡vamos! ¡Ahoy, señorita Liebre! Es Danny Perro y su papá, Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, Capitán? Que si sé cómo usarlo, soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! ¿Podemos ir ahí y hacer un día de campo? ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Danny! ¿Qué pasa? ¡El viento se detuvo! Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? Oh, nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedale más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Danny y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¿Papá? Nos vemos después, Danny. Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Oh, sí! Ya no soy un marinero. ¡Pero me encanta navegar en el lago! ¡A todos les gusta navegar en el lago! Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El jardín de Peppa y George. Papá cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría hacer esto mejor? ¡Ah, ya sé! Una taza de té. Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo cerdito, abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Oh! ¡Un jardín para George y para mí! Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. ¡Aquí está! Abuelo cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Ah! ¡Té para los trabajadores! ¡Papá cerdito! ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! Hay cosas más importantes que las sillas, papá cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. ¡Sí! Como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, papá cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! Papá cerdito parece un espantapájaros. Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! ¡Pero si los pajaritos regresan! No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. ¡Gracias, papi! ¡Buena suerte, papá cerdito! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Esto es lindo! ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Shoo! ¡Shoo! ¡Pájaros malos! ¡Ahora quédate ahí hasta que los pájaros se duerman! ¡Oh! ¡Está bien, Peppa! Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! ¡George! ¡Vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Sus plantas empezaron a crecer! ¡Muy pronto tendrán flores! ¡Un caracol ha venido a ver! ¡Oh, cielos! ¡Los caracoles comen plantas! ¡Abuelo cerdito! ¿Puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? ¡Ehm! ¡Está bien! ¡Me encargaré de Bárbara! ¡Ya ha pasado una semana! ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? ¡Como los tomates, las zanahorias y las papas! ¡A mí me gustan las papas! ¡A papá cerdito le gustan las papas! ¡A todos les gustan las papas! ¡Oh! 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 ¡Oh!